Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El estado de Guanajuato alcanzó los 45.212 casos acumulados que dieron positivo a COVID-19. Autoridades estatales han señalado una desaceleración en las personas fallecidas por el virus, así como nuevos contagios. Sin embargo, la semana comienza con 236 personas más que dieron positivo. León, Irapuato y Celaya son los municipios con más casos recientes. 11 personas más perdieron la vida a causa del virus. Estas pérdidas se registraron en ocho municipios. El detalle por ciudad lo tienes en nuestro portal. En los meses de distanciamiento social por la pandemia, los agremiados a la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, SICUR, se vieron obligados a cerrar empresas. Al momento, solo laboran 620 de las 1.200 que la integran. Así lo detalló Ernesto Vega Guillot, presidente de la SICUR, que estimó que las pérdidas económicas ascenderían a los 1.000 millones de pesos. El presidente señaló que el golpe ha sido de los más fuertes en el sector de los últimos años, por lo que no podrían abrir de nuevo y esperan ser apoyados por el gobierno estatal para ver si reabren el siguiente año. La Alianza Federalista de Gobernadores lanzó un plan ante la desaparición de fideicomisos que comprenden acciones legales, amparos y la búsqueda de apoyo en los sectores afectados. Tras una reunión en rueda de prensa, los mandatarios señalaron que en cada una de las entidades promoverán ante los poderes apoyo para la lucha por el recurso. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y anfitrión de la reunión, aseguró que en la estrategia hay senadores, diputados y otros actores de aliados. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, explicó la forma en que desempeñarán la estrategia para evitar que los 68 mil millones de pesos en fideicomisos queden a discreción. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.